Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Ayuda Profesora de Informática. En esta ocasión os traigo un programa gratuito que os dejaré en la descripción del vídeo, un enlace para que lo podáis descargar sin ningún tipo de publicidad. Y este programa que os traigo nos va a permitir hacer de manera fácil una copia del contenido de un pendrive que tengamos nosotros. Entonces os voy a enseñar un poco como se instala el programa y como haríamos una copia del pendrive en nuestro ordenador. Sin más, vamos al lío. En la descripción del vídeo os dejaré un enlace para que descarguéis este archivo. Flash Backup 003 Setup. Y este, como podéis comprobar, ocupa muy poco espacio. Apenas 2,5 MB. Lo que vais a hacer es descargarlos en el archivo y ejecutarlo. Le dais los permisos correspondientes. Pincharéis en Next. Este es el lugar donde se instalaría. Todo correcto. Next. Si nos dice que ya existe, a mí me dice que ya existe porque he estado probando con él antes, le decís que sí. Aunque a vosotros no os dirá nada. De nuevo nos dice la carpeta donde se va a quedar guardado. Next. Está perfecto. Y en esta aquí, en esta pantallita, lo que vais a hacer es cambiar. Vais a picar la primera. La de crear icono en el escritorio. Y la segunda, la vais a desmarcar. Y le damos a Next. Y por último, Install. Para que se acabe de instalar. En mi caso le daré a omitir porque a mí me ha dado un fallo relativo a que ya lo tenía instalado antes. Pero en vuestro caso no os dará ningún error y podéis acabar la instalación. Por último, si queréis le dais a Finish o quitáis la casilla, le dais a Finish y luego abréis el programa. Si os fijáis en el escritorio, aparte del instalador, que es este de color amarillo, nos ha aparecido un icono nuevo de color verde que se llama Flash Backup. Entonces, si queremos hacer una copia de nuestro pendrive, lo que tenéis que hacer es conectarlo al ordenador, si no lo habéis conectado ya. Y en este programita, con la ventana pequeña que tiene, fijaros que hay pocas opciones. Flash Backup y un menú desplegable con una flechita. Pues vosotros pulsáis sobre esta flechita. Y yo como solo tengo puesto un pendrive, ya me aparece aquí. Mi pendrive tiene la letra E y se llama Play Prueba. Aquí aparecerá el nombre de vuestro pendrive y la letra que le haya asignado a vuestro ordenador. Si tenéis más de un pendrive, pues aparecerá aquí para elegir entre uno u otro. Simplemente, pincháis encima del pendrive que sea vuestro. Y lo que hay que hacer, antes de pedirle que haga una copia, que sería este botón que dice Backup Now, antes de hacer la copia, hay que decirle dónde queremos la copia. Bueno, entonces vamos a ir abajo, donde pone un Browse. Y en la ventana que nos aparece, nos están pidiendo, por favor, que escribamos dónde queremos guardar una copia de respaldo de ese pendrive. Podéis guardarlo en el escritorio, podéis guardarlo en vuestro usuario. En mi caso, el usuario se llama Dell. Y dentro del usuario, tenéis descargas, documentos, que están más para abajo, música. Yo, por ejemplo, para hacerlo sencillo, lo voy a guardar en el escritorio. Y para que no esté todo suelto en el escritorio, haré una carpeta. Pulsando abajo en crear una carpeta. Copia, pendrive, play. Ahora, aquí es donde voy a elegir para hacer mi copia de seguridad. En esta carpeta nueva que he creado, le doy a Aceptar. Y listo. Ya solo me queda pulsar el botón de Backup Now. Y del pendrive que he elegido, play prueba, hará una copia, sin borrar nada del pendrive, en el escritorio, en una carpeta nueva que he creado, que se llama Copia, pendrive, play. Solo pulso en Backup Now y empezará la copia. En mi caso, este pendrive ocupa muy poquito, 30 megas. Entonces, tarda muy poco en hacerlo. Depende de cómo esté vuestro pendrive de lleno, tardará minutos o incluso horas. Depende de lo que tengáis en el pendrive de ocupado. Y nada más, lo cerráis. Si en un futuro cambiáis el contenido del pendrive, tan sencillo como que abráis el programa en el color verde, marcáis el pendrive que queréis usar, fijaros que esté en la carpeta de destino bien puesta, y volvéis a darle a Backup Now. Entonces, este programa lo que hará es copiar las modificaciones que ha habido en el pendrive y será más rápido que la primera vez. Y sin más, espero que os haya parecido útil este programa, Flash Backup, para hacer alguna copia del respaldo de un pendrive en el ordenador. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!